Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, ha trascendido que la directora de Bomberos y Protección Civil Municipal de Bahía de Banderas, la arquitecta Citlary Daraní López Sousa, solicitó la separación de su cargo para realizar otras actividades ajenas a la dependencia en la que estuvo al frente en lo que va de la presente administración. Al relevo llegó el biólogo Leonardo Daniel Rivera Rodríguez. Debemos de mencionar que desde hace algunas semanas esta ha sido una constante, desde el inicio de las precampañas en las que varios funcionarios de primer nivel y trabajadores de otras dependencias renunciaron o solicitaron licencia para integrarse a las campañas políticas. Desde esa fecha se ha dado una estira y afloja entre la sindicatura, la secretaría general y los regidores para que se dé a conocer quiénes se fueron, quiénes ocupan sus lugares y ya despachan en sus oficinas. Al parecer será hasta la primera sesión de Cabildo en donde se esperará que los nuevos funcionarios que deben de hacerlo tomarán protesta ante el Pleno. Hasta la fecha no se ha dado a conocer siquiera la fecha y la hora en que la sesión de Cabildo se llevará a cabo. En total son 24 funcionarios los que solicitaron licencia o renunciaron. Entre quienes se encuentran en esta lista están cuatro directores, cuatro regidores, cuatro subdirectores, seis jefes de área, cinco coordinadores, además del propio Jaime Cuevas al cargo de presidente municipal. A ello se suma ahora la directora de Protección Civil, quien ya tiene lista la entrega y recepción para que el nuevo titular se integre al mando de la dependencia, por supuesto, previo al proceso de familiarización de las actividades generales de esa dependencia, protección civil y bomberos. Mientras tanto, estará en un proceso de al menos una semana para que se pueda ir familiarizando y presentado ante los medios de comunicación y, eventualmente, a la Sociedad de Bahía de Banderas. Con imágenes de Daniel López Abonce para CPS Noticias, Alberto García.